¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión me encuentro reparando aquí unas grietas en una loza y estoy utilizando este resanador que dice TOP, es de COMEX, impermeabilizante. Bueno, dice que este es un cemento asfáltico, resanador y también de base solvente. Base solvente, entonces significa que este se puede limpiar con container. ¿Qué más nos dice? Sella tapagoteras adhiere en humedad aún bajo la lluvia. Ok, entonces para poder aplicar yo este resanador, voy a primero limpiar lo que son mis grietas. Por ejemplo, aquí está una. Y lo que voy a hacer, va a ser primero abrir un poco más con la cuña, que va a ser un poquito difícil, porque sí estaba revisando. Se oye que está levantado, pero está macizo. Entonces, lo que voy a hacer, va a ser cepillarlo un poquito y después voy a abrir la grieta y le voy a aplicar el sellador. Ok, ya estoy aquí cepillando esto. Y ahorita nada más lo voy a barrer y le vamos a aplicar este resanador. Con la cuña, porque sí es bastante, se pega bastante en las manos. Es como todos los impermeabilizantes. Entonces. Solo lo estoy haciendo en las grietas más grandes, ya las pequeñas como algunas que se ven por ahí. Esas ya se cubrieran con el impermeabilizante, ahora que ya se lo aplique. Pero mientras quería enseñarles esto. Con este resanador pueden cerrar esas grietas que se hacen más grandes en su techo. Y después ya aplicar el impermeabilizante que quieran. Es muy bueno este, ya que este se estira. Este es como chapopote. Podría ser más de chapopote. Y este se... Si se calienta la losa, se estira, se contrae conforme viene la losa. Si lo resanáramos con cemento, se quebraría. Entonces. Aquí está. Igual ahorita voy a seguir todo lo que es de aquí hacia allá. Voy a cepillarlo. A abrirme la grieta. Y retirar todo lo que está... Todo lo que esté despegado alrededor. Para poderlo sellar como aquí. Ok. Bueno amigos. Espero que les guste ahorita. Deberían de aprovechar ahorita que está haciendo calor. Para rezanar sus techos. Porque recuerden que ya terminando está... Este tiempecito de calor. Va a volver a empezar las lluvias. Y... No hacemos caso de... Reparar nuestros techos. Bueno, por el momento es todo. Muchas gracias. Bye.